Paz de Cristo y Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar haciendo un vídeo más para la honra y gloria de Dios, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren entusiasmados, que se encuentren felices, que se encuentren agradecidos con Dios y eso les motive y eso les lleve a hacer su voluntad, entonces sí, como ya miraron en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar acerca del libro de Filipenses, continuamos con los libros del segundo testamento de la biblia o nuevo testamento de la biblia, por acá por arriba en las tarjetas les voy a ir haciendo unas recomendaciones de los vídeos que ya tengo anteriormente aquí en este canal y que tienen que ver con lo que voy a ir mencionando, entonces les va a ir apareciendo por aquí y pues sí, vamos a hablar de este vídeo y lo primero que les digo es que este libro tiene únicamente cuatro capítulos, Filipos era una ciudad al igual que Éfeso, importante del imperio romano y el apóstol Pablo llega también a esta ciudad en su segundo viaje misionero, como he estado diciendo en la mayoría de mis vídeos, si ven en alguna parte de la pantalla un rectángulo con la abreviatura cap número dos puntos y más números, significa que lo que estoy diciendo se encuentra en ese capítulo y en ese versículo, en algunas ocasiones también aparece un guión, significa que es hasta el versículo con el número que ahí aparece, entonces pues continuamos. En esta ciudad de Filipo, Pablo fundó una iglesia que merecía ser alabada por su generosidad, Pablo mismo reconoce haber recibido ofrendas de ellos y por eso les da las gracias. En el momento de escribir esta carta, Pablo se encontraba preso, aunque no se sabe dónde porque estuvo preso varias veces en diferentes partes. A pesar de estar en esta triste situación, Pablo mantuvo firme su fe en Jesucristo y no dejó de estar alegre. Al contrario, en su carta invita a los cristianos de Filipo a vivir con alegría su vida cristiana. Esta carta está llena de expresiones afectivas. Por ejemplo, Pablo les dice a los filipenses que los quiere mucho y que los extraña y que espera volver a verlos. También los anima a mantenerse fieles al Señor Jesucristo y a vivir en armonía amándose los unos a los otros. Y este es justo el tema central de la carta. Y les voy a leer el versículo 27 del capítulo 1 que dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y termina la carta con saludos para todos los hermanos, de parte de todos los hermanos que lo acompañaban. Y que con toda seguridad también se encontraban presos. Aquí termina este resumen de este libro, de esta carta de Pablo a los cristianos de la iglesia de la ciudad de Filipo, mejor conocida como Filipenses. Entonces sí, una vez más los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y que también seleccionen todas, porque si no, no les van a llegar todas las notificaciones de todos los vídeos que suba. También los invito a que me sigan en mi nuevo Instagram, que es aleida-ph. Espero verlos muy pronto, con todo el favor de Dios, con un vídeo más. Y antes, quiero mandarle un saludo también a Ena Pérez, que por cierto es mi hermana, pero que siempre me deja un comentario en los vídeos aquí abajo. También los invito a ustedes para que lo hagan. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bye. ¡Gracias!